El Festival Iberoamericano de Teatro es el número 12 que se celebrará el 12 de marzo, 16 de marzo del año entrante, a abril y la directora es Ana Marta de Pizarro que nos acompaña esta noche en la consulta para hablar de lo que trae el festival para los bogotanos y los colombianos para descifrar y discernir un poco en qué consisten esas obras de teatro extraordinarias que siempre vienen al festival hablar de la transición tan difícil en el sentido de pasar de una figura tan grande en el país como Fanny Mickey a una nueva figura también muy destacada que tomó en sus manos las riendas del festival y que lo ha replanteado, lo ha mantenido vivo y lo proyecta para que podamos seguir disfrutando los colombianos Ana Marta, bienvenida Muchas gracias Ramón, me parece que esa presentación hace un homenaje merecido a Fanny que fue su creadora y pone un poco en su lugar lo que vamos a hacer de aquí en adelante Continuar con esa tarea maravillosa No es fácil, no es fácil asumir este reto, es un reto desarrollar y coger sobre los hombros un evento tan importante como el que ella logró posicionar ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Qué fue lo más difícil de tomar las riendas del festival? Pues yo creo que la ausencia, es que de todas maneras la ausencia es una cosa es una cosa que cuando uno trabaja durante tantos años con un personaje como ese pues si para el país entero es una figura que hace falta, es una figura que la gente extraña cuando tú trabajas hombro a hombro, yo trabajé 15 años con ella la ausencia, la ausencia es muy difícil asumir el reto de trabajar y de enfrentar esa como la organización y el vacío y la organización de ese, de esa cosa tan importante que ella logró desarrollar no es fácil, eso fue difícil Bueno, pero en 15 años acompañando a Fanny de todas partes entonces finalmente era parte del equipo y hay un conocimiento ya acumulado que le permite sacar adelante ese festival Claro, claro, ese es el bagaje mío pero de todas maneras una cosa es acompañarla y otra cosa es asumirlo tú por tu cuenta y ahora estoy yo por mi cuenta asumiéndolo pero afortunadamente, vuelvo, repito esa compañía me había dado una serie como de contactos y de amigos tanto en el extranjero como aquí adentro del país a nivel del trabajo cultural, del trabajo teatral los grandes directores, los grandes directores de festivales amigos de ella que también eran amigos míos que en poco tiempo me ayudaron a hacer una programación de la que estamos tranquilos, orgullosos y convencidos, y seguros y convencidos de que el país y la ciudad de Bogotá se va a volcar al festival ¿Cómo ha sido ese recorrido para invitar a los nuevos grupos que vendrán al doceavo festival? ¿Con qué se ha encontrado? Mira, me he encontrado, primero lo que yo traté de hacer era un poco replicar las cosas importantes y maravillosas que ella había desarrollado en el festival y es que el festival es multicultural antes que todo e incluyente y me parece que ese debía ser como la base y el sustento sobre el que debía trabajar. Segundo, trabajar un poco a nivel de, en la selección, que el criterio de selección fuera siempre la excelencia Fanny siempre había trabajado sobre ese criterio pero que en esta oportunidad debía ser muchísimo más estricta con eso y eso, con el equipo que estoy trabajando eso es lo que hemos logrado hemos desarrollado distintas líneas una, la línea de los grandes directores de los directores históricos, de los importantes de los viejos grandes directores viene Peter Brook, viene pues una obra de Peter Brook Peter Brook es el monstruo es el monstruo de la dirección de teatro en el mundo y viene con una obra maravillosa bellísima que se llama Warum Warum que es una, que él hace como una, una él entrega en esta obra cuáles han sido los principios sobre los que él ha trabajado es preciosa, es con la actriz alemana que él ha trabajado durante muchos años y con un músico con un instrumento musical nuevo muy lindo, muy muy lindo entonces, yo creo que es una clase de actuación que va a ser, que lo importante que ha hecho Peter Brook es volver a que el teatro sea importante por el actor y en esta obra esa es una característica fundamental es un gran homenaje para el festival que venga Peter Brook de nuevo sí, 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 es un homenaje pero tenemos más cosas viene también Bob Wilson dentro de esos grandes, grandes directores está también Bob Wilson ¿Pero quién es Bob Wilson? Bueno, mire, Bob Wilson Bob Wilson es un monstruo es un norteamericano que hoy en día es un ciudadano del mundo no solamente ha sido y es gran director de teatro ha sido director de cine es diseñador, es fotógrafo yo estuve hace poco en Milán y había en un museo muy importante una exposición él trabaja mucho con la luz y la imagen y la figura una exposición maravillosa de parte de las obras de teatro de él pero centrado fundamentalmente en eso en qué hace él con la luz y qué hace él con la imagen y en esta oportunidad viene él actuando hace una obra de Beckett ¿De Beckett cuál? la cinta de Kraft extraordinario también no, 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 extraordinario los grandes directores norteamericanos claro, claro, claro ahí tiene ya dos estrellas entonces ahí tengo dos estrellas no, pero además tengo más más de dos estrellas de los grandes grandes, mayores importantes en el mundo Carles Santos Carles Santos es un monstruo en Europa muy conocido es un gran director es un hombre multifacético porque no solamente es director es un pianista maravilloso es compositor es director de teatro es poeta ha hecho cine es un es un es un monstruo hacemos una cosa muy interesante hace un homenaje a Bach que se llama La Pantera Imperial tocando piano y dirigiendo un espectáculo visual un poco transgresor un poco loco con cosas muy muy interesantes ¿con música de Bach? ¿con música compuesta por él? con música de Bach no, música de Bach es un homenaje a Bach entonces él toca a Bach una hora y cuarenta y mientras tanto pasan muchas cosas en la escena hay una cantante una soprano y cuatro actores cinco actores cinco actores más es muy muy interesante muy interesante traemos después viene hay una generación que es como la generación del cambio porque de todas maneras hay una generación de grandes directores pero que son los jóvenes que están que se están desarrollando y hay uno los jóvenes finalmente empiezan a hacer cosas ya era hora ¿no? no, no, no pero hay unos de esos que venían un tiempo hace un tiempo haciendo obras y sobre todo uno de ellos que en este país llegó cuando tenía 24 años dirigió la primera obra y llegó aquí a Colombia y a partir de su venida a Colombia se volvió la gran estrella en el mundo que es Tomás Pandur viene Tomás Pandur que la última vez la penúltima nos trajo El Infierno obra maravillosa obra maravillosa que hicimos en el Teatro Jorge Elías del Gaitán y en la última versión trajo a Rocco dirigiendo a esa actriz maravillosa española que es Blanca Portillo ahora viene con un Calígula con toda la estética de él esa cosa que tiene agua en el piso que tiene imágenes maravillosas y grandes actores croatas y serbios ¿y esa mezcla? él es él es de Eslovenia él es el noveno él es el noveno y trabaja y le gusta trabajar un poco esas esas dos cosas es pues mirar un poco cómo se ensamblan las cosas que ocurrieron después de la guerra pues Barroco fue extraordinaria también o sea que ahí tenemos otro monstruo ahí tenemos una colección de monstruos importante Alex Rigola es un catalán es el director del Teatro Yure también joven muy joven muy muy joven y la puesta en escena que trae es dos mil seiscientos sesenta y seis de Bolaño ni más ni menos la novela de Bolaño es uno de los mejores tríos un policiaco que se ha escrito famosísimo después de su muerte gran escritor chileno chileno y difícil montar esa burra claro que vivió en Barcelona murió en Barcelona sí un hombre muy muy reconocido en la posteridad después de su muerte qué tristeza y según muchos críticos es una de las mejores novelas que se ha escrito en esta década o que se han publicado los invito a que vean esta puesta en escena es muy interesante no 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 la escenografía es la escenografía es impactante tuvimos que cambiarla de un teatro para otro porque la escenografía no cabía donde nosotros habíamos pensado larga cuatro horas el libro es bastante largo pero es que el libro yo pensé yo estaba convencida cuando a mí me ofrecieron dos mil seiscientos sesenta y seis y fui a Barcelona a verla yo dije por lo menos ocho horas yo esperé ocho horas bueno en cuatro horas está muy bien hecha muy muy bien hecha con esos actores catalanes que son tan tan buenos tan que dejan el alma en la escena español o catalán la vamos a ver estamos en esa discusión no en catalán va a ser en catalán va a ser en catalán ellos la han hecho en español y en catalán pero ellos quieren hacerla en catalán pues extraordinaria noticia debe ser muy interesante ver ese montaje de semejante obra literaria si, si, si que más tenemos Japón del Japón tenemos a un director uno de los grandes directores japoneses que nosotros trajimos de teatro lo tuvimos su obra en el teatro Jorge Eliezer Gaitán es el director de un centro cultural muy importante y de un festival muy importante que hay en Japón que se llama Chizuoka Art Performing Art Center es que se llama y hoy en día lo está dirigiendo esta persona que nosotros vamos a traer que se llama Miyaki 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 trae una media ese es nuevo no lo conocíamos no lo conocíamos no lo conocíamos es una media muy japonesa muy pero la actriz es divina la actriz es divina y tiene como esa mezcla de la de la de la técnica de Suzuki es que no mencioné antes al director que ya habíamos traído que es Tadashi Suzuki si y tiene esa mezcla esa técnica de Suzuki que es que es muy fuerte con la voz ellos hacen unos ejercicios muy muy fuertes con en posiciones difíciles posiciones del cuerpo no solo difíciles sino incómodas proyectar la voz y este y en esta media es pero además es visualmente muy linda muy muy linda seguramente no va a dejar poner traducción seguramente como como Suzuki no la dejó en su momento en este momento todavía no hemos podido que él permita que hagamos traducción lo que ellos piden es que uno le pase en el programa de mano un pequeño resumen de la obra y que se defiende el que pueda lo que pasa es que es tan visual tan 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 visual que tú es una fiesta es una fiesta para los sentidos pero es una fiesta pues no solo auditiva por las cosas de música que tiene sino es que es muy linda es muy linda toda la puesta en escena es maravillosa maravillosa tenemos también todo ese todo ese teatro importante de esa zona en conflicto que acaban de terminar una guerra y que mantuvieron a pesar de la guerra el desarrollo de las artes escénicas que es la antigua Yugoslavia la zona la zona balcánica de los balcanes traemos un traemos seis seis obras de teatro muy interesantes todas de directores jóvenes de teatros establecidos muy importantes en la zona del balcán de los balcanes que que se siguieron desarrollando a pesar de la guerra y a mí me parece que eso es muy importante traemos también es muy útil además para Colombia para mostrar cómo de la guerra de la posguerra del conflicto también el arte puede nutrirse pues yo creo que es donde más que es que es un momento en el que hay una explosión del arte casi siempre casi siempre hay una explosión del arte puede servir para ejemplo porque se están empezando a hacer muchas cosas en Colombia documentales teatro monólogos muy fuertes lo de Patricia Lara lo de Humberto Dorado alrededor del tema del uso de la violencia por los paramilitares y la guerrilla y es absolutamente necesario para la memoria entonces enriquecerá a los autores nacionales ver estos y a nuestros directores yo creo que esa es una de las razones de ser del festival y hablando del tema de la guerra traemos también otro de los grupos de cosas que nosotros vamos a hacer es que vamos a traer es los transgresos un poco los transgresores pero entonces hagamos una pausa en la consulta y ya continuamos con Ana Marta de Pizarro haciendo este recorrido preliminar del festival doceavo festival iberoamericano de teatro que será en marzo 16 del año entrante ya volvemos y eso continuamos con Ana Marta de Pizarro en la presentación del programa del festival iberoamericano de teatro doceavo festival que será el 19 de marzo del año entrante no el 16 comienza y va hasta abril y vamos a hablar de los transgresores los directores los montajes los transgresores que son no solamente los históricos un poco los históricos sino también los nuevos dentro de los históricos está Castor Frank Castor es un director alemán traemos otra media vamos a tener tres medias ya vamos esta es la segunda una media y que él y él ha sido uno de los grandes directores pero también uno de los más controvertidos esta es una media en la que él pone con una puesta en escena basada un poco en lo que pasa en el oriente medio es dura fuerte y muy interesante la discriminación a la mujer la violencia y la violencia un poco religiosa racial que ocurre en el medio oriente es muy muy interesante muy buena y muy buena puesta en escena traemos dentro de esos transgresores también y dentro de esos experimentales y locos a Pipo del Bono un italiano un director italiano hace diez años conformó su grupo de teatro cuando él lo conformó y empezó a trabajar en Europa no fue muy bien recibido y hoy en día yo lo vi en en Aviñón y lo tratan como una estrella de rock esto pues era el señor del Bono y cincuenta personajes detrás casi que cargándolo y pidiéndole autógrafos y todo es es uno la obra que nosotros traemos además se llama la que es sobre la guerra y sus actores son discapacitados casi todos uno que tiene síndrome de Down una persona uno que tuvo durante muchos años fue tratado como autista uno una persona que tiene problemas de conducta que es ¿cómo se llama? bipolar bipolar pero son unos actores es decir él ha podido mantener y ayudarlos a desarrollarse de una manera que uno no entiende que uno pues que los sorprende y en la escena son muy impresionantes es muy interesante y muy 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 interesante muy interesante Akira Kasai un bailarín transgresor también dentro de la danza buto es decir es el más contemporáneo de la danza buto es el más transgresor la danza buto cuéntenos bueno mira la danza buto es esa danza japonesa en la que ellos empiezan es muy lenta muy muy lenta con movimientos muy lentos tan lentos que parece que el actor no se mueve a veces parece que el actor no se mueve y es esto se desarrolló desde la guerra desde la desde la desde Hiroshima desde la bomba atómica desde la bomba atómica ellos empezaron a trabajar a trabajar el cuerpo un poco simulando lo que podía haber pasado con con la bomba pues en el momento en que explota y que está pasando y es es muy lente de pronto tiene como explosiones normalmente empiezan con un con un kimono ceremonial y terminan desnudos hay una reacción cerebral cuando se producen esos tipos de situaciones donde el cerebro empieza a ver en cámara lente lo que está pasando y eso realmente es lo que ellos un poco trabajan y exponen este además trabaja con las luces tiene una tiene un trabajo de luces muy muy impactante muy contemporáneo muy muy moderno y hace un estreno mundial acá hace un estreno de una obra acá más transgresores más transgresores tenemos tenemos también danza no solo tenemos teatro danza moderna danza hay todo un espectro todo un espectro de la danza desde el ballet de Víctor Ullate que es el ballet de la ciudad de Madrid que es danza contemporánea más bien flamencoide no pura danza contemporánea un poco de ballet como ballet pero muy contemporáneo Antonio Canales sí dentro de los flamencos tenemos a Canales y tenemos a los ganadores del último de la última bienal de flamenco los jóvenes de los jóvenes flamencos ha tomado mucha fuerza el flamenco acá la gente cada vez le gusta más pero yo creo que siempre Ramón yo creo que no había oportunidad pero yo creo que siempre yo creo que nosotros siempre fuimos amantes del flamenco y enseñaban antes en los colegios a bailar las mujeres todas aprendimos a bailar flamenco y en alguna época de la vida todas quisimos ser bailarinas de flamenco incluyendo mi amigo después un rompimiento cultural y se abandonó el flamenco y ahora el teatro lo pone otra vez además porque la otra cosa la otra cosa que está pasando mucho en España es que no solo lo están recuperando los jóvenes sino que están haciendo puesta en escena una puesta en escena o sea no simplemente bailan es una obra son obras de teatro puestas en escena con una dramaturgia y es flamenco precisamente Sergio Cabrera que está de vuelta en el país hizo un montaje en Madrid de una obra flamenca con la música con la música y con teatro un montaje muy bello si, si, si que más tenemos traemos dentro de esa dentro de danza también traemos una mujer argentina que se llama Costanza Macras que vive hace muchos años en Alemania transgresora se llama Dorky Park lo que trae esa no está en mi lista es, bueno no, es que es de las a ver en Alemania hay unos teatros que son como los importantes en la danza o en el teatro y en uno de los teatros donde Sasha Valls estuvo por muchos años y que era un y que es un nombre de esos así importantísimos en la danza cuando Sasha se fue es Costanza Macras la que dirige el grupo de danza de ese sitio tiene una serie de trabajos muy muy con nuevos incluyentes yo vi una un trabajo que ella había hecho con tres de sus bailarines que además de bailarines son cantantes actores como el artista contemporáneo que es que va más allá de la actuación o más allá de una de las disciplinas sino que las abarca eso no es fácil es decir ser bailarín actor y cantar bien no bueno pues estos son bailarines actores y cantan y el trabajo que yo vi era hecho con unos muchachos era un trabajo con unos muchachos de una zona de una zona islámica en Berlín muy 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 especial porque era además trabajando el que pasa cuando empiezan a llegar los jóvenes con el hip hop y el rap en esas comunidades tan cerradas y tan conservadoras y que pasa no ella simplemente ponía sobre el tapete las distintas alternativas y mostraba los cuestionamientos es decir había niñas con burka bailando breakdance y rapeando y rapeando y sobre todo rapeando de América Latina de América Latina mira de América Latina vamos a traer de México vamos a traer un espectáculo para niños lo vamos a tener en Corferias que recrea un mito indígena con unos muñecos muy grandes muy bien manejados una lo que ellos lograron hacer es que alrededor de este mito muy mexicano convertirlo en una historia universal muy interesante muy interesante vamos a traer de Argentina cuatro monstruos cuatro grandes actores dirigidos por un joven director Daulte se llama él en una obra que se llama Baraka que es esa cosa que a nosotros de todas maneras el teatro en español de pura actuación sin tanto montaje ni montaje ni nada eso nos parece tan tan que nos llega tanto al alma y que nos interesa tanto pues eso traemos de Argentina claro que de Argentina traemos más cosas porque también traigo el ballet de Julio Boca que hace una que hace una una recreación de la historia del tango es decir cómo se creó por qué quiénes lo bailaban primero cuando se empezó a poner de moda quiénes lo bailan es un debate que nunca se va a acabar nunca se va a acabar se originó aquí que se originó en las peleas en el candomblé en las luchas pues que eran las luchas entre los marineros y que son los hombres los que primero lo empiezan a bailar y que empiezan y que es una danza con una sensualidad única que vienen los palenques de algunos pocos negros que vienen de Argentina que se escaparon y hicieron la danza o sea que es un debate súper artístico es muy 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 actual y traigo también de la Argentina una cosa una es una compañía una compañía para jóvenes danza aérea eso que voy a indica danza aérea como los que volaban en las cuerdas que también estuvieron por acá los los de fuerza bruta o los de Villa Villa sí 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 de esa escuela de esa escuela un poco menos fuerte un poco más estético más lento más estético pero con la misma calidad y con y con el mismo lenguaje que les interesa pues que es un poco buscando nuevos lenguajes y acercándose más a los jóvenes vamos a traer en esa en esa en bueno entonces ya dije no iba a hablar de otra cosa de danza pero no más bien sigamos con América Latina voy a traer Brasil de Brasil Teatro Callejero ¿ah sí? oh sí un espectáculo vivo alegre musical impactante un poco transgresor también un grupo que se llama Galpau de Teatro Callejero sí ok es que Teatro Callejero también vamos a tener cosas nuevas espectaculares espectaculares pero ibas a mencionar algo más de América Latina de América Latina de América Latina del Perú del Perú vamos a traer a un joven director que se llama que tiene el mismo no comparte el nombre con un director con un actor colombiano que vivió hace muchos años en Estados Unidos que se llama Juan Fischer director de cine además una película muy bonita hizo Juan sí varias varias pero la última además que ha recibido muchos premios sí se llama El Teniente de Inishmore es una obra de teatro de un escritor de una escritora inglesa sobre una masacre sobre la historia de la guerra en Irlanda muy 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 con actores muy buenos muy buenos actores lo montaba en Perú no en Irlanda no en Perú montaba en Perú de Bolivia de Bolivia hemos traído dos o tres veces no dos veces y esta es la tercera vez que traemos a un director es un argentino que vive en Bolivia y que pues ya es yo creo que le pasó un poco lo que le pasó a Fanny con Colombia llega a otro país y se enamora y nos cambia la cultura y se llama César Brí César Brí ya continuamos con Ana Marta de Pizarro con este breve recorrido que nos está haciendo de las cuantas horas van a venir al Festival Iberoamericano mira tenemos 40 40 40 países 80 obras internacionales más de 150 Colombia ya continuamos con Ana Marta de Pizarro 10 días antes de Semana Santa podemos empezar en marzo 19 a disfrutar ese paquete de obras de teatro de danza de música de teatro callejero que nos trae el Festival Iberoamericano de Teatro el número 12 que tendrá 10 días antes de Semana Santa y toda Semana Santa muchas veces la gente cree que empieza Semana Santa y se pierde esos primeros días que también hay obras extraordinarias 80 obras el número más alto de obras que ha traído el festival lo que quiere decir que hay más público que puede venir a verla siempre se acaban las boletas siempre es difícil entrar pero ahora hay más oferta y no solamente más oferta sino estamos vendiendo desde ya los abonos estamos en desde ya los abonos comercial también el cambio estamos hablando de César Brí Bolivia el cambio de gobierno ya son varios años de gobierno indigenista o de una tendencia indigenista por decirlo de alguna manera ¿ha significado algo en ese teatro que vamos a ver de Brí ¿hay algún cambio cultural? no, no, no yo creo que yo creo que él siempre ha tenido de todas maneras una una tendencia muy fuerte a trabajar alrededor de lo indígena pero trabaja y en este caso traemos un clásico una tragedia griega y pero con un sabor pero a mí me parece que es lo importante no, no, no traemos una una odisea la odisea con un sabor indígena boliviano sí sí que de todas maneras yo creo que le da la característica propia al trabajo que hace César Brí en en Bolivia con actores bolivianos muy indígenas también como con con un sabor y una y una fuerza que le da la especificidad a su trabajo ahorita seguimos con obras pero a nivel de actores que hay especial que hay que registrar que debemos conocer antes de enfrentarnos a ellos pues mira tenemos un actor catalán muy importante que viene con un monólogo un actor yo te doy pistas a ver si tú adivinas un actor que trabajó en la película del fauno ¿quién? a ver ¿cómo se llama? mi memoria no da para esas cosas doctora Ana Marta por favor ¿quién es? ¿el misterio está bueno? ¿quién es? ¿el misterio está bueno? no a ver ¿quién? ¿no sabes quién es? ¿el director de el protagonista? no no el protagonista sino el antagonista ¿quién es? no te acuesto sí me acuerdo pero no del nombre no además con seguridad todos se van a cortar de él porque su imagen es es un churro fuera de buen actor es un churro se llama Pep Tosar es trae trae una trae un monólogo y lo va a hacer en catalán pero es algo bien especial es muy especial muy muy especial y además de ser muy especial pues de todas maneras él es uno de esos estrellas del cine español fuerte ¿qué más? ¿qué más actores tenemos o actrices? yo creo que esta vez tenemos más como yo creo que hemos trabajado un poco más alrededor de grandes de grandes directores de grandes directores no tenemos tantos actores así tenemos actores maravillosos dentro de las compañías pero no tenemos personajes o personalidades así fuera del del catalán del catalán no tenemos no tenemos más tenemos mucho circo mucho mucho pero si tenemos harto aquí en Colombia claro que no tan sofisticado este es el nuevo circo ¿qué novedades hay en el circo? mira tenemos dentro de los canadienses tenemos el circo el Luaz nuevamente con un espectáculo que se llama Rain ¿lluvia? no sí 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 y no Rain punto pero Rain lo que pasa es que en el mundo entero lo le pusieron hasta los españoles lo dejaron como Rain y nosotros decidimos después de discutir para niños para toda la familia pero para los adultos es una historia sobre una familia la lluvia pero con toda la técnica del circo llevada como casi a la perfección va a estar en el Teatro Jorge Elías del Gaitán muy lindo muy ¿qué más circo tenemos? un circo de Valencia Valencia España de Valencia España que va a estar en Corferias traemos varias cosas del nuevo circo francés traemos un espectáculo que se llama El Elogio del Pelo que es eso que los que los franceses llaman la deconstrucción bueno esta es la deconstrucción del circo es una actriz una actriz que es hasta ventrílocua es contorsionista malabarista trapecista hace todo todos los papeles cada papel en un momento distinto una cosa muy sobre todo que te tiene así porque es un espectáculo que te sorprende con la actuación pero al mismo tiempo con la destreza física que ella tiene muy no es muy grande es pequeño pero es muy bello está muy bueno el recorrido que ha cambiado en el mundo durante estos dos años desde el último festival de teatro que tendencias hay nuevas parece que hubieran surgido otra vez esas fuerzas trasgresoras provocadoras provocadoras y además yo creo que hay un interés muy importante en la gente en los grandes directores alrededor de la guerra alrededor de los grandes como de las grandes preguntas filosóficas de la vida es decir porque estamos aquí que estamos haciendo y porque nos matamos de esta manera yo creo que es decir por ejemplo en el festival de aviñón pasado el tema era la guerra todos los espectáculos Afganistán Irak Eslovenia conflicto palestino-israelí colombiano sí sí todos todos los directores variaciones alrededor de la guerra y de la violencia variaciones alrededor de la guerra y de la violencia me parece que esa es una de las una de las tendencias me parece me parece que es muchísimo más incluyente hoy el día el teatro ¿qué quiere decir incluyente en el teatro? en el teatro en el circo y en todas las y en todas las formas en todas las formas de las artes escénicas el respeto por lo diferente tenemos por ejemplo dentro de lo transgresor y de lo incluyente un espectáculo que traemos de Francia ¿qué es? que se llama PPP pues son tres P's PPP es un transexual que el gobierno francés ha apoyado en todo su proceso que es un era un trabajador del circo era un artista de circo y que tiene ahora un espectáculo con bolas de de hielo y es un transexual trabajando las bolas de hielo es un es no es que lo que pasa es que es muy es tan tan visual y tan transmite una energía tan interesante que lo tienen que ver lo tienen que ver pero por ejemplo ese tipo de cosas hace unos años no se veía y no se y no sabíamos que los gobiernos además los apoyaran y que se sintieran es decir el gobierno francés tanto aquí en la oficina de cultura de la embajada como el gobierno francés se sienten muy orgullosos del trabajo que este personaje está haciendo y eso está pasando por ejemplo a nivel del a nivel de el del teatro y del circo mucho allá por ejemplo hay espectáculos con gente que tiene problemas de discapacidad y que sin embargo desarrolla un actúan perfectamente sí yo creo que esa es esa es la otra esa es la otra tendencia la inclusión la guerra la violencia como tema la inclusión como concepto para incorporar a la gente de nuevo al teatro dentro de los jóvenes también hay cosas muy interesantes por ejemplo de de Asia de Corea traemos un grupo de breakdance un grupo de breakdance pero además un grupo de breakdance que desarrolla una historia no es que salen y solamente bailan y hacen hacen malabares en el piso y eso no, no es solamente eso cuenta una historia tiene una dramaturgia se llama breakout que es fuga y es la historia de unos muchachos que están en la cárcel y que construyen un túnel se escapan y llegan a un convento de una cárcel a otra cárcel de un convento de monjas católicas entonces empiezan a jugar un poco también como con el chiste de malos entendidos de muy interesante muy muy interesante además grandes bailarines de breakdance los coreanos son en el último en el último concurso mundial que se hizo ellos fueron los ganadores están fuera de concurso son maravillosos ¿y Rusia? ¿qué pasó con la Rusia? mira de Rusia traemos de Rusia traemos una obra de teatro muy interesante y de Georgia que era la antigua Unión Soviética de la antigua Unión Soviética traemos un grupo un grupo que trae unas marionetas que el año pasado estuvieron en Nueva York estuvieron en el en el Lincoln Center y fueron la revelación de la temporada en el en el otoño del año pasado ¿mayonetas para niños o para adultos? no para adultos pero es sobre el sitio de Stalingrad hablemos un poco bueno ya tenemos un recorrido no pero te voy a contar una cosa sobre el grupo de teatro ruso que vamos a tener es de la República Tártara lo único que dice de la República Tártara es que allá viene el Estéctartar el Estéctartar bueno creo que tenemos muchas cosas que preguntarle al director de la obra el director de la obra es un colombiano ¿así? Alejandro González Puche el decano de teatro de la Universidad del Valle que estudió teatro en Rusia habla ruso perfectamente desde la escuela además de ese teatro así de los grandes actores el año pasado él estuvo haciendo un posgrado en Barcelona y cuando estaba haciéndose posgrado lo llamaron los tártaros a proponerles que dirigiera está casado con una china y se llama Ma y los llamaron a los dos trabajan los dos en artes escénicas y dirigieron una obra en China y esta obra en la República Tártara en la República Tártara entonces viene además tenemos una delegación oficial importantísima porque viene el Ministro de Cultura estamos en discusiones a ver si viene el primer ministro y fue a la República Tártara fue a la República Tártara a dirigir yo le pregunté que si en invierno o en verano pero fue en verano pero de todas maneras eso iba a decir yo verano no es así y que tiene especial muy particular mira que tiene especial yo creo que tiene varias cosas primero es un son grandes actores son grandes actores que mantienen toda esa cosa de la tradición rusa segundo son actores un poco de una zona que es como que está en el borde que es lindero que tiene una visión multicultural entonces tiene como el borde de qué el borde del fin del mundo del fin del mundo exactamente pero además tiene esa visión tiene ese sabor de las obras que dirige Alejandro Alejandro ha estado varias veces en el festival con obras de teatro de la Universidad del Valle y siempre tiene una serie de características muy especiales esa cosa como un poco musical pero respetando el texto pero de una manera muy propia del sitio donde lo hace por ejemplo me acuerdo de un tío Bania que trajo me acuerdo a qué festival en el teatro de la Valle con bayunos con negros bayunos gente del pacífico hablando como bayunos bailando y tocando sus instrumentos pero manteniendo ese ambiente chejoviano y yo creo que hace lo mismo con esta obra la escenografía es espectacular todavía no sabemos cómo la vamos a traer si la traemos o la vamos a hacer acá porque porque emplean un metal que se emplea en las alas de los aviones para hacer la escenografía y es que muy pesado muy resistente es muy resistente es muy resistente y estamos estamos viendo si finalmente lo traemos o hay una parte que ellos traen y otra parte que nosotros construimos aquí traemos países nuevos como Islandia fuera de Georgia Georgia nunca había venido tampoco Islandia que es uno de los pocos países que se ha quebrado y uno de los países más bellos del mundo supuestamente el mayor nivel de vida hasta que se quebró hace un año larguito bueno se están quebrando en Dubái también pero bueno mira traemos ellos tienen un grupo de teatro que es muy conocido en Europa y que a veces trabaja sus propias producciones otras veces ellos trabajan en producciones sobre todo con los ingleses y con los franceses traemos dos de sus trabajos traemos una metamorfosis de Kafka con un acto el actor pero fuera de serie es un maravilloso actor no sabes lo que uno siente además viendo la angustia de la persecución y la angustia de convertirse en el insecto ya continuamos con Ana Marta de Pizarro doceado festival iberoamericano de teatro haciendo un recorrido por algunas de las ochenta horas porque es imposible que nos cuente cada una de las obras ya volvemos en la consulta continuamos haciendo un recorrido por la programación del festival iberoamericano de teatro con Ana Marta de Pizarro estábamos en Islandia un poquito lejos y las obras espectaculares que van a venir de Islandia después hablaremos del teatro colombiano que también tiene una cuota muy alta en este festival que pasa con Islandia entonces de Islandia no solamente traemos la metamorfosis de la que te estaba hablando sino que también vamos a traer un Romeo de Julieta muy contemporáneo muy contemporáneo el amor mueve público traemos varias versiones de Romeo de Julieta ahora hablamos sobre eso pero déjame termino sobre este Romeo de Julieta en técnica de circo en técnica de circo bueno el amor es un circo también sí el amor siempre es un circo a veces es un circo maravilloso moderno contemporáneo otras veces es un circo pobre trágico traemos otro Romeo de Julieta de teatro callejero de Italia un grupo el grupo se llama Tascabile de Bérgamo y cuando y cuando estuvimos reunidos con ellos ellos nos decían una cosa hablando del amor es que ellos sentían que Romeo de Julieta se había convertido en una historia de amor pero que realmente Romeo de Julieta es una historia sobre la tolerancia y yo creo que sí pues sí finalmente finalmente es lo que somos capaces de hacer cuando dos personajes no se quieren se odian y dos grupos y terminan los hijos muriendo por eso vamos a traer de teatro callejero una cosa más y ya de Polonia hace muchos años creo que como cuatro festivales tres o cuatro festivales trajimos un grupo de teatro de Polonia con una obra en ese momento que se llamaba Carmen Fúnebre sobre la guerra de los Balcanes la guerra de Yugoslavia y sobre los desplazados en la guerra era una obra que preciosa muy dura pero muy bien hecha y con una dramaturgia es que el teatro callejero es difícil que la dramaturgia realmente cumpla su objetivo ahora traemos un Macbeth un Macbeth contemporáneo con motos incluidas que también va para el nos hacía falta Shakespeare fuera Romero y Julieta nos hacía falta Shakespeare no, no, no están también los grandes autores estoy de acuerdo contigo y Chejo está también que es el año de Chejo el año entrante entonces traemos varias cosas de Chejo Teatro Colombiano Teatro Colombiano mira Teatro Colombiano ya entregamos los premios de coproducción tenemos una cosa muy interesante dentro de las coproducciones no cada una en su género cada una en su estilo es muy interesante tenemos una nos hicieron una propuesta tres grandes directores y nosotros dentro de las propuestas que había había cosas en general eran muy buenas había cosas maravillosas pero esta era una propuesta muy interesante son Fabio Rubiano Ricardo Sarmiento y Javier Gutiérrez alrededor de una obra de un japonés son tres versiones tres momentos de la misma obra tres versiones de la misma obra en algunos los actores están en una en la otra o en o en o comparten en la de la mitad y es un trabajo que ellos van a realizar en la casa del teatro nacional y que tiene interacción con el público tiene interacción con el público no que vayan a poner a preguntarle a la gente ni eso pero si que cuando tú te inscribes en la obra cuando compras la boleta realmente haces una inscripción a la obra y ellos te escriben te van a escribir y te van a decir cosas sobre la obra un trabajo muy interesante Rubiano es uno de los más importantes dramaturgos del país de lejos y el equipo también y el equipo y los otros dos son muy 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 interesantes vamos a le dimos también una coproducción a una a un grande importante director de teatro popular el teatro que se hace un poco en la calle un poco en la sala que es Misael Torres uno de esos históricos estuvo trabajando en el teatro la mamá muchos años y después se abrió del del teatro y y puso su propia compañía y es una compañía que recorre casi siempre América Latina cumple 25 años y va a estar también en el festival tenemos el otro la otra la otra coproducción tenemos dos coproducciones en Medellín y se van a venir para Bogotá o a extensión no 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 vamos a hacer extensiones pero vamos a hacer extensiones de lo internacional vamos a llevar estamos trabajando con algunas gobernaciones por ejemplo con el Meta con Antioquia con y con en la costa y seguramente también vamos a hacer algo con con Cali para hacer cosas para hacer cosas no para hacer funciones de de los cierto tipo de obras de teatro que se pueden llevar y que ya están aquí y es fácil llevarlas a estos sitios pero no pero estamos hablando de los grupos colombianos que son los dos grupos históricos de Medellín que son en Matacandela Antacandela es lo que más hemos visto en Bogotá quienes no van a pero tiene pero esta vez además la propuesta que nos hicieron es muy interesante en la Universidad de los Andes están haciendo un posgrado de dramaturgia y este año una de los de los alumnos le dieron tuvo tesis laureada esa tesis laureada es José Domingo Garzón gran director de teatro también bogotano que tiene o que tiene su grupo de teatro en Bogotá pero a quien Matacandela le pidió que querían hacer esa obra ese montaje y que él lo dirigiera cosa que me parece muy interesante que él escriba la obra que estudie en la universidad escriba la obra pero además que un grupo de tanta trayectoria como el Matacandela le pida en la pieza y además que él la dirija eso me parece que es interesante porque es que a veces se escribe y es difícil ponerlo en escena esta vez ellos van a ver esa puesta en escena y la otra obra que estamos coproduciendo es Ecua dirigida por no conozco Ecua no dirigida dirigida por dirigida por Farley Velásquez del grupo Hora 25 es es una obra muy interesante es una obra muy muy interesante pero es que tiene toda una historia alrededor de alrededor de de la obra es una obra que a Fanny le impactaba mucho y le interesaba mucho y con un grupo de amigos hace muchos años la vimos en Nueva York con una puesta en escena de la Royal Shakespeare Company así como con yo no sé como con 300 actores no sé qué y con la Red Grave haciendo trabajando de protagonista es es un Shakespeare es un Shakespeare también pues desconocido por estos lados nosotros somos muy ignorantes y poco juntos los que hacemos periodismo de televisión somos lo más superficial no es eso no es eso es que el teatro de todas maneras tiene una cantidad de divertientes y de recovecos que a veces pues felicitaciones por ese gran esfuerzo de mantener activo el festival lograr la doceava versión supimos que hubo algunos conflictos y que los han superado y ahora el público colombiano va a poder disfrutar de estas ochenta horas ¿cómo les fue con recursos? es una época de todas formas de alguna contracción económica supongo que no habría sido fácil conseguir la puerta claro, claro no ha sido fácil pero de todas maneras yo creo que el festival tiene una serie de ventajas está posicionado tiene una garantía de seriedad y no ha sido fácil pero ahí vamos y los colombianos claro eso es lo más importante pero no nos refresca porque va a ser un periodo electoral en el que vamos a estar muy pendientes de otros temas es un gran refresco Ana Marta muchísimas gracias Ana Marta Pizarro directora del Festival Iberoamericano de Teatro gracias por estar en la consulta muchas gracias a ti por invitar a ti por invitar